Todos somos expertos en todo, o en algo. Y es el tema del coronavirus, que a propósito hay una pregunta ahí, dirigida a nuestros televidentes, acerca si está preparado. Hay una llamada, Fulano, antes de que tú entres con tu tema. Buenos días. Sí, buenas, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. ¿Quién nos habla? A Hildo, el administrador postal de San Francisco de Juan Corice. ¿Cómo? A Hildo Polanco. Ah, a Hildo Polanco. Sí, buenos días. A su orden. Sí, le estoy llamando concerniente al agua que recibimos aquí en los edificios del Chivalillo. Tenemos el promedio de 15 a 20 días sin recibir el agua potable. Entonces, nosotros esperamos que el que abre la llave, que no es que no la envían. Supuestamente ellos la están enviando, pero parece ser que no le dan la vuelta necesaria para que estuva arriba. Ok, ¿en qué parte de la ciudad es eso, A Hildo? ¿En qué parte de la ciudad es eso, A Hildo? Esto es desde el Salón Parroquial de San Francisco de Asquí. Ok, a la gente de INAPA, que pongan atención a esta información de este amigo, A Hildo Polanco, acerca de que no le están dando agua a esa zona de la ciudad. Gracias, A Hildo, por la llamada. Buenos días. Gracias a ustedes. Dios los bendiga grandemente. Venga, venga, venga. Julio. Bien, pues bien, hay una pregunta que Producción la tiene en el aire acerca del coronavirus y precisamente este es un tema bien delicado que nos atañe a todos y por lo tanto Telenor, como siempre, responsable con el pueblo, responsable con informar, trae a colación este tema. Y para que ustedes tengan una idea, la ciudad de Guaján, en China, que es la capital de Hubei, esta capital de Hubei tiene 11 millones y medio de habitantes. La ciudad chiquita, en China soy un chico. La capital, la capital, 11 millones y medio de habitantes. Actualmente está a temperatura de 14 grados. No, esa por favor no. No me pongan eso ahora. Actualmente está a una temperatura de 14 grados. Y además de la ciudad de Guaján, la capital de Hubei, también hay dos ciudades más. La ciudad que tiene, Guaján, que tiene 7.5 millones también de personas. Y en Chum, que tiene 1.5 millones, las tres están en cuarentena. Para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de 20 millones de personas en cuarentena. 20 millones de personas. Aeropuerto, cerrado. Trene, cerrados. El transporte, cerrado. Todas las actividades públicas, cerradas. Para salir de esas ciudades tiene que ser por una causa muy justificada y con permiso de las autoridades. Esto como medidas para controlar el brote. Porque ya hay otras ciudades que ya se ha detectado el virus en esas otras ciudades. Estas son, Taiwán, ya se encontró el virus. En Estados Unidos también hubo una persona en Tailandia, en Corea del Sur y en Japón. Entonces, para controlar el brote, que ya tiene una dirección que fue que salió de un mercado donde se vende mariscos y animales vivos de la vida silvestre. Se supone que fue de ahí, de acuerdo a todos los estudios. Y están tomando todas las precauciones para que no se siga propagando. Porque en este mundo globalizado, eso es sumamente difícil. Por tantos viajeros de un lugar a otro. Este coronavirus, se dice que es familia del virus SARS. Este virus que causó a principios del 2000 también otras tantas de muerte. Ya van 17 muertos por esta causa hasta el momento, hasta la última noticia que hemos recibido. Y el coronavirus no es más que un virus envuelto con un genoma sencillo de ácido ribonucleico. Y lo grave de esto es que puede mutar ya de especies animales al ser humano. Y estas mutaciones se pueden seguir dando. No hay una vacuna específica para este virus. Se está trabajando para eso. Y los que están afectados presentan síntomas de fiebre, dolor en el cuerpo, de tos, dificultades respiratorias. Puede darle también neumonía. Mucho dolor de cabeza. Y estos síntomas pueden ser tratados con medicamentos que se usan para la gripe. Medicamentos que pueden controlar estos síntomas. Vamos a escuchar esta llamada. Buen día. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día. Sí. Buen día para todos. Buenos días. Estos virus, ustedes tienen que decir también que son hechos laboratorios para vender la medicina. Ellos vienen haciendo eso, porque tienen a los dos. Los que venden medicina son los virus primero, para que luego venden la medicina. Y los americanos apoyan, porque es quien va a la población mundial. Bueno. Si fuera la naturaleza, hiciera uno y se equivocara, la naturaleza no se equivoca. Esos virus, esos telemotes, esos ciclones, son toditos hechos a mano. No es como están estudiando Puerto Rico. Eso es provocado por el hombre también todo. Sí, muchas gracias. Desde aquí no puedo afirmar nada de eso. No soy un experto en medicina y mucho menos un biólogo que pueda entender esto de los virus. Son bien complicados, se mutan fácilmente. Yo envié una fotografía del coronavirus a producción. Yo quiero que me la pongan. Estos coronavirus, estos virus tienen un revestimiento de ácido ribonocleico. Son bien difíciles de atacar. Porque es como que usted tenga un huevo encapsulado, envuelto. Y los medicamentos no pueden penetrar hacia ello. Es bien complicado. Por eso tantas precauciones que se están tomando sobre esto. Y detener y encerrar prácticamente tres ciudades en China, con 20 millones de habitantes entre las tres. Ya ustedes pueden ver la envergadura de importancia que se le da a esto. Y en todos los aeropuertos de las ciudades modernas, se están tomando todas las precauciones. Desde mascarillas, lector de temperatura, porque aumenta mucho la temperatura, da mucha fiebre. ¿Cómo protegerse? Hay que lavarse la mano con mucha frecuencia. Evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca. Imagínese la costumbre que uno tiene de tocarse la nariz. Dice que cada vez que uno se toca la nariz, la boca, que se toca los ojos, tiene que lavarse las manos. Imagínese usted. Entonces, se recomienda usar mascarillas si usted va a viajar, si usted está fuera de su país, si está en China, si está en algunos lugares que pueden ser posibles contagiados directos. Y ante todo, Fulvio, a menos que sea algo de fuerza mayor, que sea vital, que usted no pueda evitar ese viaje a países como China, donde radica y donde se encontró este virus, pues evite el viaje. Es mejor prevenir. Y en el caso de nuestro país, como vemos que dicen muchos amigos televidentes, o sea, nosotros no estamos preparados para que de ingresar o de llegar el virus a la República Dominicana, o sea, cómo trabajarlo. Me imagino, entiendo yo, que debe ser un asunto de orientación con la ciudadanía. Por ejemplo, ver un dominicano con el tapabocas aquí, usted se sorprendería y hasta se alarmaría. Por un asunto de educación y... Sí. Sí. Y el virus no tiene fronteras. Claro. El virus no es de que un muro lo va a atajar o una temperatura diferente. Por ejemplo, nosotros que somos del trópico, son condiciones ideales. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad. Y donde hay mucha humedad, lluvia, frío, todo eso favorece al desarrollo del virus. ¿Tú crees que realmente existan controles en los aeropuertos de la República Dominicana? Porque tenemos la experiencia de que aquí hay gente de otros países que han traído de todo, macos y cacatas y muchísimos animales rarísimos que lo han traído incluso para reproducir en la República Dominicana. Antes de contestarte esa pregunta, decirte, Geryane, que hay tratamientos que se pueden hacer de la casa, duchas calientes, aquellos medicamentos que sirven para la tos, ingerir mucho líquido, permanecer en casa y descansar. Ahora, nosotros como país que está enclavado en el Caribe, que somos puertos del mundo aéreo y también marítimo, y que somos un destino turístico, no estamos exentos de que aquí pueda llegar cualquier ciudadano del mundo contagiado. Por lo tanto, lo que ya se inició a través de salud pública, a través de los departamentos de cuarentena, a través de los aeropuertos y los puertos, debe reforzarse. Reforzarse de tal manera que se pueda evitar, tal vez no en un 100%, pero tratar de evitarlo en el porciento mayor posible. Se están tomando las medidas, el Ministerio de Salud Pública, a los ciudadanos que ingresen de países como China, para tener una revisión mayor, o sea, una precaución con estos ciudadanos. De Asia completo. Ciudadanos. Porque recuerden que ya, por ejemplo, Tailandia, Corea del Norte. Del sur, Corea del Sur. Corea del Sur. Tailandia. Sí, Asia, pero siempre lo enfoques en China, porque allá es donde se descubre el virus, pero ciertamente es así. Ahora bien, ¿cuándo sería, vamos a decir, prudente, Fulvio? Hay una foto, que yo quiero que la pongan, la foto donde está la pregunta. La pregunta, Fulvio, que un país diga, por ejemplo, República Dominicana o Estados Unidos, diga, no vamos a recibir turistas chinos, ¿no te imaginas? No, no, no. No, hay una foto, la foto última que enviamos. Ahí está lo que se puede hacer, ¿verdad?, para ir educando a la población. Y así, pues, ayudar en esta parte. Ahí habla arriba que el coronavirus, los síntomas, el origen, la prevención, cómo se transmite y también el tratamiento. Usted debe de tener en cuenta estas fases para que se cuide y cuide también a su familia. Esto no es para alarmar a nadie. Simplemente hay que tomar las precauciones necesarias, ya que nosotros somos un país que estamos abiertos al mundo globalizado. Así es. Así es. Bueno, señores. Excelente orientación. Vámonos al WhatsApp, vamos a ver qué dicen los amigos televidentes nuestros a través de nuestra plataforma WhatsApp. Vamos a ver.